Las relaciones entre Estado y sociedad en el Perú Este ensayo medita las relaciones que existen entre el Estado y la sociedad en nuestro país, Perú, mediante las diversas rupturas que se sufrió desde la época del velasquismo hasta el fujimorismo, atravesando en la década de los 80 por la dinámica movimentista. Todas estas fracturas dieron como consecuencia una intensa crisis de legitimidad del Estado y por ende la difícil tarea de construir un nuevo orden político, económico y social. ¿Qué tipo de Estado y sociedad desapareció en 1968? ¿Qué tipo de gobierno fue el que llevó adelante este proceso de cambios y quién era el presidente de entonces? En este año de 1968 se produjo un golpe de Estado por el general Juan Velasco Alvarado contra el presidente de ese entonces, que era Fernando Belaúnde Terry, quien llevaba un gobierno democrático representativo. Frente a este se impuso una dictadura militar en el país. La sociedad oligárquica y el Estado burgués desaparecieron. El velasquismo no logró consolidarse como orden social y político ya que el avance reformista de este tipo de gobierno generó tensiones y divisiones en el interior. ¿Cuáles fueron las características de la disolución de la llamada sociedad oligárquica del Perú de entonces? El golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado acaba con la oligarquía, constituyendo un proceso que se vino desencadenando a lo largo del siglo XX. En efecto, desde sus inicios se venía planteando la necesidad de una transformación profunda de la situación económica y social del campo, generándose una nueva estructura agraria. ¿Cuál es el papel de Alberto Fujimori en la constitución del Estado posterior a 1990? Alberto Fujimori, luego de su elección en el año 1990, propuso un programa para frenar la inflación que había dejado el gobierno de Alán García. Se dio un autogolpe de Estado en 1992, donde canceló el poder legislativo, tomó los medios de comunicación restringiendo la libertad de expresión, cambió los componentes del poder judicial, centralizó su poder al anular los gobiernos regionales, realizó el cambio de la constitución en el año de 1993, reforma del ordenamiento laboral, logró combatir el terrorismo del Perú. De esta manera, terminó su periodo de gobierno con un gran rechazo. ¿En qué contexto Martín Tanaka plantea la reestructuración neoliberal y a qué se refiere cuando afirma la crisis de representación social se expresó luego en una crisis de representación política en el Perú, después de 1990? En medida en que los partidos todavía pensaban que la manera privilegiada de llegar a la sociedad era por medio de los grupos de interés, movimientos sociales y de los núcleos organizados en general, los partidos políticos llamados tradicionales, como Acción Popular, el APRA y la propia izquierda, fue derrotada por un outsider, es decir, un representante fuera del sistema político, quien fue Alberto Fujimori. ¿Qué significa la afirmación de Martín Tanaka el debilitamiento del mundo organizativo no solo se dio en el mundo popular, también en el ámbito de las organizaciones empresariales en el Perú de 1990 para el Estado y su relación con la sociedad? Bajo el Fujimorismo, se dio las reformas neoliberales que provocó la privatización de las empresas nacionales, pasando a ser las organizaciones empresariales del extranjero principales actores en la economía del país, en sectores como comunicaciones, electricidad, hidrocarburos, agricultura, minería y manufactura. Gracias. Gracias.